Hoy te voy a enseñar cómo hacer este riquísimo yogur helado de fruto rojo en tres pasos. Vas a necesitar tres cucharadas de queso crema, 100 gramos de arándanos que pueden estar congelados o naturales. Vamos a agregar dos cucharadas de azúcar mascabo, puede ser también azúcar común, stevia, dulcorante, miel, lo que gusten. Lo vamos a mixear y le vamos a agregar tres cucharadas de queso crema común o light. Una cucharadita de esencia de vainilla, esto es opcional a gusto de cada uno. Lo mixeamos y por último le vamos a agregar una cucharada de oporto, también es opcional. Pueden agregarle lo que más les guste, puede ser coco rallado o chips de chocolate blanco. Y listo, lo pueden llevar al freezer durante 15 minutos o lo pueden comer así también como yogur helado. Si te gustó el video de yogur helado de fruto rojo, dale like, comentanos y seguinos para más recetas.